El joven jardinero de los Rangers de Texas, Josh Smith, fue llevado a un hospital el lunes en la noche después de que un lanzamiento del zurdo de los Orioles, Dan Nicolum, lo golpeara directamente en la cara. En la baja de la tercera entrada, el bateador zurdo fue golpeado en el costado derecho de la cara por un sinker a 89 millas por horas. Inmediatamente cayó al suelo y se cubrió la cara. Fue asistido por un médico del equipo, se puso de pie y fue caminando hacia el dugout mientras sangraba de nariz y boca. El equipo anunció más tarde que había sido llevado a un hospital local para realizarles pruebas en el rostro y la mandíbula. Las pruebas salieron limpias, dijo el gerente del equipo, Bruce Pratchett. Durante una conferencia de prensa, Smith publicó un mensaje en Twitter donde agradeció a todos los que se preocuparon por su estado de salud y dijo que espera volver al terreno lo más pronto posible. Al final del partido lo terminaron ganando los Orioles por blanqueada, gracias a su picheo y a jongrones de Henderson y el dominicano Jorge Mateo. Se inund escopertado por Tony Beazlein, el tercer base coach, el長al de Bruce Bo criança. Se sentini a la zona de julio. Laítima de todo. Doncs Esco throughputado